Ok, como yo ya soy Nostradamus, mi predicción salió cierta Y ha salido el teaser de Chen, oh my god, entonces vamos a verlo Gente, ya me embaracé con un segundo, estoy embarazada de Chen, Dios mío, el rubio le queda increíble Jesús Ya, no lo soporto, pobre Chen de hacer Ok, ¿quién le dio el permiso de embarazarnos de esta forma? ¿Quién le dio el permiso? Para que después no digan, que le sé, no confirman sus chips, ahí está, y ahí está Porque no tenemos ese perfil, ay, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? No, men, no, men, su cara Güey, ¿quién su con pantalones apretaditos? Mañana te quiero ver con pantalones apretaditos, men Llegando y arrasando Díganme si no parece un ángel, o sea, es que lloro sangre, men Ok, como estoy bien pinche floja, vamos a ver el teaser de Instagram aquí en YouTube ¡Oh! ¡Este hombre! ¡Qué falta de respeto! Me encantan esas fotos de mí, las necesito en mi vida Que las suban ahorita, güey ¡Ay! Así con gafas, men Ok, a ver Ya saben que ahora solamente nos falta El de Kions Ok Así que, o sea, es como que muy ya terminada la era de los teasers Pero ya creo que es justo que nos tiren en la cara el comeback Los llevamos esperando por meses, así que creo que ya es justo, men Pero voy a extrañar los teasers, la verdad O sea, cada día esperará a cada miembro, así que ¡Ay! ¡Es súper sad! Pero mañana termina Y por fin tenemos el álbum y el comeback ¡Faac! 2